W1 Televisión, Canal 2, te saluda con el aprecio de siempre y por intermedio de su indiscutible amigo, Pérez Percuzco. Nos encontramos aquí en el reclusorio centro, haciendo algunas entrevistas y toca por suerte a este interno. Así es, con la permiso de ustedes. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Carlos Quintero, estudiado el primer año de primaria, soy narcotraficante, supe que para lograrlo tenía que expulsarme y dar lo mejor de mí, así como tenía que repartir la narcis entre toda la policía, porque esas son las oportunidades que me brinda este país, ya que México es uno y uno es México. Vayamos a la piedra angular de este asunto, señor Carlos Quintero. ¿Por qué se encuentra usted detenido? Por culpa de un ojete. Sus iniciales son Arturo, el negro durazo. Él fue el que me debió. ¿Y no le dolió? Si me hubiera dolido, ya fuera el locutor de Televisa. Quiero decir que él fue el que me señaló, porque el negro durazo se encuentra en los Estados Unidos detenido por traficante, no por cuestiones políticas. Le han de verdad una calentada de tal forma que a mí me señaló como a uno de los principales narcotraficantes de aquí del país. Se vinieron los agentes de la DEA sobre mí y me vi en la necesidad de ir a Guadalajara por mi vieja. Dijimos un simulacro de secuestro para desafanarla de la bronca, ¿no? Entonces me llevé a mi vieja Culiacán, en Sinaloa. Sí, claro, desde luego, Sinaloa, sí. Y ahí le pedimos a mi piloto que nos llevara a Poza Rica, pero el pendejo nos llevó a Costa Rica. Bueno, ¿por qué se equivocó el piloto? Pues es pendejo, es de Aeroméxico, pendejo, el güey, ¿no? Esos güeyes nunca vuelan y cuando lo hacen, pues ya pendejan, no saben para dónde ir. Pero no le guardo rencor, porque una vez que llegamos a Costa Rica, los costarricenses me dieron un gran recibimiento a mi llegada, todos empezaron a cantar ¡El hierberito llegó! ¡Llegó! Me invitaron a que lavara mis dólares en un negocio de la Coca-Cola, negocio que me pareció muy sucio. Bueno, ¿qué quiere de malo vender refresco? No, querían que yo vendiera la Coca y mi vieja la cola, pues no, no le entro, no. Dije, pues mejor voy a comprar el país. ¿Cuánto puede valer esta madre, no? Cierto de mí. Comprar Costa Rica. Tiene, compré Chihuahua, que está más grande, que no puedo comprar esa chingadera, o qué cosa. ¿En cuánto vale esto? Ya me dijeron que 60 millones de dólares, se extendió un cheque, pero se lo clavó Cabón Reyes. Entonces, este, ya fueron por mí los judas a Costa Rica. ¿Judiciales? Ah, judas, traidores. Es que los que fueron por mí eran gente que estaba bajo mis órdenes, bajo mis servicios, que por mí tenían un sueldo decoroso, para que tragaran con manteca a los güeyes, ¿no? Teníamos pactos de no agresión, de mutua ayuda, soplos a tiempo, y yo confié en la palabra de ellos, pero pues en un judicial no se puede confiar, porque gente sin morales en principios, gente que no respeta ningún acuerdo, unos auténticos hijos de su pinche madre, ¿no? Entonces, me trajeron aquí a la procuraduría, y me dijeron que yo había dado muerte a Camarena, cosa que me ve, pero me hundieron ya que llegó Doneto, y Doneto me lo dijo en mi cara. Bueno, la opinión pública está enterada de que en efecto usted dio muerte a Camarena. No, de ninguna manera, lo secuestré, lo acepto, lo tuve en una de mis casitas en Guadalajara, le di unas cachetadas guapoloteras, fue todo, ¿no? Unos pequeños rasguños que le hice. Es más, yo lo quise ayudar, y lo llevé al Seguro Social para que lo curaran, pero pues ya ve cómo son esos güeyes. En cuanto al gobierno, ¿no?, que tiene un tumor maligno en el cerebro, y que tiene cáncer en el páncreas de aguda appendicitis, que tiene herpes y que tiene SIDA, hay que operarlo de urgencia. Entonces, lo operaron de urgencia, y se les pasó la mano, y ahí se lo chingaron, y ahora me echan la culpa a mí, pero yo no, yo no le hice nada. En el Seguro se lo chingaron. Señor Carlos Quintero, ¿sabe que nos dio una duda aquí en público? Todo el mundo pregunta, ¿qué pasó realmente con su interrogatorio? Dígame, ¿los judiciales lo interrogaron a usted bajo métodos científicos, o lo calentaron? Me calentaron porque los judiciales de México no tienen capacidad intelectual como para interrogarme por otros métodos, ya que es gente ignorante, gente analfabeta, son indios, aborígenes, que traen de Cuchitán, Oaxaca, aquí en la capital. Los meten de judiciales, gente que está acostumbrada a andar allá en los cerros, hablarse de tú con los animales, ya que es el único idioma que entienden ellos, ¿no? Yo cuando llegué a la procuraduría los escuchaba platicar en un dialecto desconocido totalmente. Uga, uga, chaca, uga, uga, criga, mundolo, criga, uga, uga. Entonces, pues, los llegué a ver que caminaban en cuatro patas todavía unos, güey. Oiga, no exagere. No, no. Si no exagero, pues sí. Traían tenis en las manos, que para correr mejor, ¿usted cree? Entonces, pues, ya para calentarme, me desnudaron, me quitaron mi clean bebé. Perdónenme. ¿Usted usa clean bebé? Señor, uso clean bebé porque soy una persona muy rica y el calzón me rosa mucho el trasero y solamente los jodidos están en calzones. ¿Ustedes de calzones? Bueno, yo sí. Sí, pues está jodido, por lo que sea, ¿no? Y ya de ahí entonces, este, pues, ya yo desnudo, me empezaron a calentar de las de acá. A ver, papacito, ¿cómo estás? Bueno, por favor. Yo también me chisqué, pero son jótos los judiciales, usted no los conoce. En bolita y con metralletas, así son muy fantoches y payasos los güeyes, pero solitos son hojaldras. Entonces, me tienen miedo, saben la clase de persona que soy yo y saliendo de aquí les puedo partir su madre. Y pues, para calentarme, me pasaban películas pornográficas del papo Donald, a ver si me calentaba. Había unos güeyes que tenían el descaro de enseñarme fotos de sus madres, a ver si me calentaba también, cosa que estuve a punto de recibir varios infartos. Imagínense si esos güeyes están feos como estará su chingada madre. Una cosa terrible, ¿no? En serio, ¿no? En serio, hombre. Bueno, y aparte era un tormento estar cerca de un judicial porque huelen gachos, no se bañan, están hediondos esos güeyes. Huelen a tejón, en serio, una cosa terrible. Total de que me estaban dando ese calentamiento cuando entró Florentino Ventura. ¿Quién? Florentino Ventura, un chavo que puse aquí en la Interpol para que me maneje mis negocios. Y los regañó así, no sé, calientan detenidos, imbéciles, explíquese cómo. Y él traía un olote en la mano y yo me disqueé. Olote. Y con el olote me empezó a tallar aquí atrás de la oreja fuerte, así fuerte, ¿no? Y usted sabe que así es como calientan a los burros, ¿no? Con un olote aquí atrás de la oreja. Y yo protesté, le dije, órale, güey, ¿por qué me calientas así? Yo no soy burro. Seguramente él se equivocó como medio desnudo, ¿verdad? Y otro se equivocó. Oiga, no se ha presumido, hombre, caray. No, para hacer lo que hice hay que hacerlo, no cualquiera lo hace, ¿no? Total de que ya estaba yo desnudito y él tomó un balde de agua y me lo eché encima y me empapó el cuerpo de agua y me dijo, te voy a dar unos toques. Yo pensaba que me iban a dar mota de la que me quitaron en Chihuahua, pero no. Eran unos toques eléctricos con una chicharra. La chicharra es un tubo largo, así de este tamaño. No es por dárselo a desear a usted, pero de este tamaño. Funciona con pilas de berreri como si fuera una linterna, ¿no? Y me dijo, ay, te voy, voy. Desde Mérida hasta el Senado y el pilón como si nada. Y yo nada más me retorcía gacho, parecía que estaba bailando break, ¿no? Porque me dolían los toques, sobre todo cuando me pasaban la chicharra por Culiacán. O cuando me la pasaban por el ejido de los tejocotes, hijo de la... Perdóname, ejido de los tejocotes, ¿sí? Perdón, sí, es un ejido de donde vienen los niños. La gente piensa que los niños vienen de París, pero no. Los niños vienen del ejido de los tejocotes y allá viene. Usted también de allá es, es que no se hagan. No se fue a Monterrey. Ni madre, usted es tejocotero, pues, ¿qué? Lo tal de que, este, ya, pues, con esos tormentos me hicieron soltar la sopa y dicen que dije lo que yo dije, que dije, pero no dije nada y soporté el tormento porque soy una persona que está bien alimentada. Yo en las mañanas me desayuno, caviar con frijoles de la olla y galletas de animalitos y me tomo mi coñac, me lo bajo con una lulú de grosella para estar fuerte, ¿no? Caramba, toques eléctricos en todo el cuerpo. Es impresionante realmente. ¿Y qué pasó, don Rafael, de los tehuacanazos que de igual forma le dieron? Bueno, no me hicieron daño porque yo me había dado unos pericazos antes. Entonces, usted, traía las narices repletas de coca y el tehuacán nunca llegó al cerebro. La bronca fue el siguiente día que estornudaba y salían unos gises de este tamaño. Era todo, ¿no? Vayamos hacia su futuro inmediato del cual depende prácticamente su vida. En el preciso, en el interesantísimo instante en que usted se encuentre frente a frente con el juez, ¿qué le piensa decir? Bueno, lo pienso apantallar al juez. Ya que mis abogados me han aconsejado que si me hago pasar como una persona demente, pues mi sentencia se puede reducir en base a que si el juez que atentó contra el Papa dice que es Jesucristo, pues yo soy Emiliano Zapata, chile, chile, Yo, caro Quintero, las corrientes de simpatía en favor y en contra son muchas y muy variadas. Por la opinión de usted es la que cuenta. ¿Cómo se considera usted, culpable o inocente? No, perdóneme, yo soy una persona inocente ya que a mí se me detuvo por presiones políticas, o sea, por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hacen con el fin de desviar la atención de la opinión pública en que el pueblo no repare y piense en los crímenes y robos que ha cometido el negro Durazo y López Portillo que son mis patrones. Notará usted que a raíz de mi detención de esos bueyes no se habla absolutamente para nada de ningún medio informativo. O sea, el gobierno sabe que el pueblo olvida fácilmente, entonces se dan detalles y pormenores que la gente esté atenta en lo que me sucede a mí y no piense tampoco en que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario nos estamos hundiendo cada día más, que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, advenerizos, gente recomendada que se la pasa cometiendo pendejada tras pendejada y que el pueblo tiene que estar pagando las pendejadas que cometen esos hijos de su pinche madre. ¿Entiende? Esa es la razón. O sea, el pueblo, el gobierno quiere que el pueblo tenga pan y circo, es la razón que nos traen el Mundial 86 y nos hacen creer y nos engañan a todo el pueblo haciéndonos creer que nos vamos a beneficiar todos los mexicanos con ese Mundial. No, ni mal, ese Mundial es un negocio de la FIFA, de Televisa, Emilio Azcárra, de Guillermo Cañérez y de otros pendejos más, que no venga con la mara, ¿no? Además, yo soy una persona inocente y si dicen que soy culpable, pues en este caso el gobierno es mi cómplice y todo el gabinete debe estar aquí encarcelado junto conmigo ya que yo todo lo que hice fue porque soy pido.